El diálogo se rompe en las redes sociales Bueno, yo voy a hablar un poquito de cuando el diálogo se rompe en redes sociales. Les voy a hablar de mi gran amor de mi vida, que es este. Espero que con esta explicación que hay abajo ya les quede claro de qué se trata y todo eso. Supongo que todos sabemos exactamente de qué va. Me interesa mucho porque hay dos cosas muy importantes ahí adentro y son nosotros y las marcas. Nosotros tenemos libertades a nivel de personas comunes que navegamos en Internet y hacemos cosas allí que las marcas no tienen. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo nos manejamos cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con las redes sociales? Las redes sociales nos convirtieron de personas a fans ahí adentro. ¿No está bueno? ¿No les parece que está bueno? A Mark Zuckerberg le encantó. Está copado con esto. Algunas marcas también. ¿Qué pasa? Las marcas hace un tiempo dijeron, ok, ¿por qué le voy a decir a mi gente, a mi público, en el spot televisivo del prime time durante su cena, que me compre mi producto porque es bueno, porque tiene ingredientes, porque esto, porque lo otro? No. Voy a intentar hablarles de sentimientos a esa gente. Pero convengamos que las marcas no tienen sentimientos. Por ahí el SEO es macanudo, por ahí Recursos Humanos organiza los mejores partidos de fútbol. Buenísimo. Pero la marca en sí, o es un auto o es un chicle, punto. No tiene sentimientos ahí. Hay otras personas que no somos fans ni somos personas comunes en Internet que sí tienen sentimientos y que son las celebrities. Estas personas que son famosas por lo que hacen y tienen muchos fans en Internet. No son amigos, son fans. Amigos los tienen en su casa, del cole, lo que fuera. Tienen fans. Igual que cuando nuestra mamá dice soy amiga de Coca-Cola en Facebook. No, mamá. Más quisiera Coca-Cola tener una amiga como vos. Vos sos fan. Listo. Cuesta un poquito que lo entiendan. Entonces, ¿qué pasa con las celebrities? Las celebrities tienen sentimientos. Me van a decir que hay algunas celebrities que van más a full con sus sentimientos y otras menos. Pero las celebrities son personas y tienen que estar en las redes sociales. Tienen que estar ahí. Tienen que estar diciendo cosas. ¿Qué hacen? ¿Qué no? ¿Para quién están trabajando? Si son influencers, además, tienen contratos en los que tienen que hacer cosas para sus marcas. Entonces, acá el problema que tenemos es que tienen que estar todo el día en Internet y tienen que estar todo el día bien. A las marcas les conviene mucho más a veces trabajar con una celebrity, transmitir sentimientos a través de esa persona real que andar buscándolos por otro lado. Acá tenemos una celebrity transmitiéndonos algo real lleno de sentimientos. Es bastante increíble. Es una pizza gigante y Miley Cyrus está cenando. Es mucho mejor que acá apareciera Pizza Hut, que Pizza Hut intente entrar por algo súper radical, un comercial súper bueno, no sé qué, a este tipo de público que es Millenial y que le gusta Miley Cyrus. Pero bueno, yo no les voy a hablar de ella porque me costaría mucho, o sea, igual capaz que sí que estaría re bueno trabajar con ella, que ella fuera mi clienta, por ejemplo, pero me costaría mucho entenderla porque ya es una generación por ahí que yo no lo entiendo y tendría que tener en mi equipo gente que sí que la entienda a ella directamente, que esté mucho más involucrada con lo que ella vive en su día a día. Entonces les voy a hablar de una celebrity en especial porque su mujer es clienta mía. Les voy a hablar de él que voy a dejar que se presente solo. Así que llegué y canté esa canción tan lentamente y tan tenderamente, con tanta amor. Y luego me di cuenta que ella estaba riendo a mí porque ella dijo, la bebé no se escucha nada, Mike. ¿Estás estúpido? ¡Sería! Una cosa que no ha cambiado con todas estas cosas que suceden en mi vida es el amor de ir a ir allí y performar live. ¡Adiós! De acuerdo. ... ... ... ... ... ... ... ... ... I mean, there's going to be millions of people Watching this at home On TV Hi How are you? Yes, sir I'm talking to you Yes, you In your cute little pair of tighty-whities, sir Dude at home Everybody here at the theater I love my favorite part is You people in the very back I want to come out there and be with you Well, we saw a person who basically canta He's famous because he canta He's not famous because he has hit people Or by eccentricities That they can come out with a career of a singer But he's got a low profile He canta He's a person who's quite nice When he's with the audience He's interacting with him No a nivel Romeo Santos Tranquilos Pero sí lo hace Entonces, viendo esto Es como Ok, es una persona Tiene su gira Tiene su música En sus redes sociales puede hablar de eso Pero hay unos momentos En que la persona no está creando música No está de gira No está en conciertos Que también tiene que llenar esos espacios En las redes sociales Porque como me sirvió mucho El preámbulo que hizo Gonzalo Viene a ser como que si no estás Con una constancia Una frecuencia Vas desapareciendo Porque la gente dice Ah, este tipo no tuitea Ya está, ya fue Entonces, también Él habló De los momentos En los que hay que tuitear Hay que ver A qué hora tuiteo Esto es Facebook No es Twitter Pero bueno Es lo mismo Acá lo que se puede ver es Que es un artista global Esto es importante por varias cosas De que vamos a ver ahora a continuación Lo de abajo es una franja horaria Y lo de arriba son los días de la semana Y el reach que alcanza Con cualquier publicación Pasa lo siguiente Un artista local Esto es como una ballena La parte mala viene a ser acá Un artista local no puede publicar Cuando sus fans están durmiendo Porque no va a haber interacción Tiene que publicar allá Cuando sus fans están despiertos Están activos Están haciendo que trabajan en la oficina Chequeando ahí a full Bueno, esto es un poco para que vean Esto es un artista local Por ejemplo, Buenos Aires Esta es la hora que la gente está durmiendo Lo otro era las horas Lo que pasa es que cuando mis fans de Argentina Están durmiendo Los del norte están despiertos ¿Qué pasa cuando no tengo Ni conciertos, ni música, ni nada? Estoy aburrido Voy al shopping Las compras de Navidad Bueno, me saco una selfie Con mi cara aburrida Digo que odio a la gente, etc. Está así Hay cierta conexión con el público Y tengo que ir llenando las redes sociales Ok Lo que voy a mostrarles acá Es algo que él hizo durante la gira Fue muy sencillo Y ahora se los voy a explicar Ok, lo que vimos acá es un video de Instagram Grabado con Instagram Para Instagram Pensado para Instagram Funcionó así esta propuesta Ok, queridos fans de Instagram De Twitter y de Facebook Y de lo que sea Yo estoy en Instagram Y les voy a hacer Con mi grupo Antes de salir a escena En cada ciudad de la que vayamos Por el mundo Vamos a hacer un warm up Con una canción Que ustedes escojan Toda la gente le decía Ah, tal canción Tal otra, tal otra La tocaban antes de salir a escena La tocaban antes de salir a escena Y después Al siguiente concierto lo mismo Pedía acá Que la gente en el comentario Dijera la canción que querían Y así lo iban utilizando Bueno, vieron quién está allá Es Luisana Lopilato El hijo Entonces ella En la parte de la gira Que acompañó a todo el grupo Aparecían los warm up Ellos se llevan muy bien Como pueden ver ahora en este video Aparte de ser un chico obediente Es muy importante también No hablar ni de fútbol Ni de política Ni de religión En las redes sociales Si no Sos un experto En alguno de esos temas O te interesa Generar polémica Como generó La anterior persona Que habló Acerca de un cuadro de fútbol Que es tan bueno Como cualquier otro Entonces Viendo un poquito esto Vamos a ver Que él termina la gira Con esta fotografía Una gira de dos años Siete vueltas alrededor del mundo Mucho trabajo Entonces cuando Imagínense la situación Vamos a intentar un poquito La empatía Termino mi gira Estuve haciendo eso De los warm up Con mi banda Interactuando con la gente Ok Bueno, después ¿Qué les cuento? Les cuento que Terminé mi gira Tengo cara cansada Ojeras, no sé qué Pero ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer Para contarles Qué estoy haciendo Y que me sigan Siguiendo Y crecer En las redes sociales Siempre hay que crecer Es una obsesión Entonces Hubo unos hitos Durante el año Que fueron muy importantes Esta fue una pelea Sanguinaria Llena de extrema violencia No sé si la vieron Bueno, entonces Si les gusta el boxeo Espero que no la hayan visto Nos sumamos Evidentemente Luisana, nuestra clienta Le comentamos que se sumara Ella sacó esta fotografía Y puso Bueno, el que gane hoy Acá lo espero Etcétera, etcétera Él también La relacionó Con que su vista Era un caos Un poco complicado El día del padre Hay ciertas fechas Que hay que estar El día del padre Tenemos la suerte De que podemos hacer El de Canadá El de Argentina También tuvimos esto Que esto daría Para un social media De ahí entero De esto Los libros de historia Que lean nuestros hijos Van a hablar Espero Nosotros dijimos Sí, ok Bueno, pum Listo No quiero hablar del vestido Sin vestido Esta foto Es de catálogo Antiquísima Esto salió En todos los medios En Argentina Pero Hay que descansar Hay que ir a Miami A descansar un poquito A ver No sé Qué pasa en Miami No sé exactamente Qué pasa Ustedes Saben qué pasa Han estado en Miami Alguna vez ¿Qué se cuece en Miami? Las Vegas Está todo bien Pero Miami Pasan cosas en Miami Yo nunca estuve tampoco Acá él dice Se ríe de sí mismo Algo que hace muchísimo Se ríe de sí mismo Porque se puso Una camiseta negra Y tiene calor Acá ella saluda A los clubes de fans Que no es menor Están en la misma situación O sea, las fotos Se las sacaron a la vez Cada uno Para su red social Ok Esto también salió en la prensa Le robó los boxers Una noche Ok Una foto divertida Siguen estando en Miami Vamos a visitar Facebook En Miami Sacamos unas fotos Ella hizo un Q&A Esta pared Que se ve en ambas fotos Es una pared Que hay en todas las oficinas De Facebook Donde las celebrities Las personas vinculadas Y los partners Pueden escribir allí Algo Para contar un poquito Su historia De su visita Entonces Pasó algo Estando en Miami Publicaron Esta fotografía Ok Ahora se las voy a mostrar No se impacienten El problema no fue Que quedó así tan fea Pero quiero que pensemos Un poquito En lo que vimos Hasta ahora de él Un tipo que canta Te puede gustar o no No hablo de política No habla de fútbol Un poquito Para hacer el chiste Es un tipo que va Se planta acá Le canta a un montón de gente Crea una conexión con ellos Después le compran discos Y listo No hace nada más que esto No actúa No va la polémica Ni nada por el estilo Les dejo un poquito Con la foto Para que la vean Aparentemente No es más que eso Que es una selfie Con una persona atrás Pero él Concretamente dice Hay algo en esta foto Que merece estar En Facebook Hay algo en esta foto Que Lu Luisana Me sacó Que merece estar en Facebook Y le encajó Unos hashtags Que vienen a ser Como Un poco complicados Hablan de Shorts hambrientos Algo de la cola De la chica Etcétera Ok Tenemos dos cosas La persona que saca La foto Es una modelo Te puede gustar Más o menos Pero no va a tener Problemas con su físico Etcétera Y esto Muchos fans Fans De él Los que están Directamente relacionados Que ven inmediatamente La foto Dijeron Ok Un chiste Ja ja Que gracioso O alguno Dijo Ey Ella no te dio permiso Etcétera En Twitter Ya empezaron Las respuestas Ah Esto es feo Mike Estuviste mal Pero Es tranquilo ¿No? Tampoco lo están matando Digamos ¿Qué pasa? Esto empieza a crecer Con un efecto viral Muy potente Entonces Empiezan a tomarlo Algunos medios Sonidos 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 Hacerse en la peso O ¿No se hizo? Usó hashtags como Hashtag Baby Got Back Hashtag Hungry Shorts Y Hashtag Beautiful Bump Esto Debería ser La única vez Que ese hashtag Debería ser usado Llega a ti Buble ¿Qué diablos? Bueno, este es un medio, es más bien un blog, es un medio, no es una cosa muy top como medio, pero hay un problema. Un medio lo toma, muchos fans hablan de eso, Internet se empieza a convulsionar. En realidad en esta situación no te salva ni la jefa de prensa de Madonna, que es la misma que usa él. Pero en esta situación no te salvan. ¿Y qué pasa? Terminas acá, en Time. Lo que era un chiste, estabas en Miami, jaja, tranquilo, bueno. Terminas en Time, criticado sobre todo por gente que no es fan, no son tus fans. La gente que más criticó no eran fans de él, los fans tienden a perdonar estas cosas. Pero claro, el mundo estaba con los ojos, no todo el mundo, digamos la verdad, pero bueno, está sacada en Time. Al poco tiempo la imagen desapareció, esto es una captura de un medio de Colombia, para que vean que Time, Colombia, todo el mundo. Él acababa su gira por Asia, así que también repercutió por ahí. Acá usaron el webmaster muy mal de este medio que se llama El Colombiano, hizo el embebido de Instagram directamente, la foto desapareció. Ahí fue cuando el equipo de Mike se puso en contacto con nosotros, a través de Luisana. Ellos no mezclan mucho trabajo y placer, pero bueno, trabajar conmigo debe ser un placer. Entonces, se comunicaron con nosotros y nos dijeron, hey, ¿qué pasó? ¿Quién borró la foto? ¿Ustedes borraron la foto? Porque como somos agencia de esto, se creen que nosotros podemos hacer todo. Dijimos, no, no, nosotros no podemos borrar esta foto. ¿No la borró él? No, no la borró él. Ok. No, porque la subimos de nuevo y se borró. No, no, pero ¿cómo que la subieron de nuevo? Pará, un momento, calma, no hagan nada. Déjame pensar. Hablamos con Facebook. ¿Qué ocurre? Está este botón, que este botón es el enemigo. Porque como bien dije antes, los fans te perdonan. Los que no te perdonan son los que lo ven en Time y solo leen que vos te metiste con una persona por su cultura, por su raza, por su género, por lo que fuera. Que vos te metiste con esa persona y que fuiste a cuchillo con esa persona. La gente que solo está en Internet para ver su mail o lo que fuera, que no sabe quién sos, va a ir, va a entrar y va a discutir en esa conversación de la fotografía. Va a poner sus comentarios, va a opinar. Los fans te van a defender. ¿O no? Pero va a llegar un momento en que van a empezar a usar este botón. Este botón está en todas las redes sociales, en todas las cosas. Este botón, si nos ponemos todos hoy a apretarlo, apaga Google. O sea, este botón es mágico. Pero claro, hay que ponerse todos a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando mucha gente aprieta este botón a la vez en Instagram, por ejemplo, los algoritmos de Facebook lo toman, lo detectan y bajan el contenido. ¿Les importa tres pimientos qué contenido sea? Incluso si pasa con una foto de la cuenta oficial de Instagram, también pasa eso. Se baja esa fotografía. Es algo mecánico. ¿La volvieron a subir? A ver, son robots, no son bobos. Se bajó de nuevo. Nos dijeron, ok, ¿qué pasó? Les explicamos todo esto. Les dijimos que no eran tanto sus fans, sino que al haber salido en Time, en todos los medios masivos, la gente que no tenía ni idea, se había sumado a eso porque nos encanta, lo amamos, hacer leña del árbol caído en Internet. ¡Oh! Es un placer. Entonces, bueno, fuimos ahí todos a machete a cortar ese arbolito. Pero bueno, llegado a este punto solamente hay que decir esto. Hacer un statement, decir, ah, lo siento, etcétera, etcétera, etcétera. El problema principal acá es que hay solamente una manera de poder aprender de esto. Que no te pase nunca, que tengas suerte. Tener una agencia que te cuide mucho atrás en todo lo que pones, que eso vale un dinero. Y también te priva un poco de tu soltura en Internet en cierto grado. Yo de eso lo entiendo, que mucha gente dice, no, no, yo prefiero llevarlo. Yo, ok. Dos aprendizajes muy importantes. No se le puede agradar a todo el mundo, es imposible. A todo el mundo no le vamos a gustar. Pero hay que intentarlo así, fuerte, fuerte. Así que ahora les voy a dejar un mensaje de una persona que sabe mucho de esto y está muy contenta con su papel en toda esta historia. Y bueno, les agradezco a todos y a los auspiciantes. Ya saben, tengan cuidado con lo que publican en las redes sociales. Síganla. Gracias. 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 Gracias.